¡Aplausos! No me puedo creer la mierda que nos ha pasado en la zona oscura. Lo sé. Lo teníamos. A pesar de lo que les dije, nos obligaron a retirarnos. Y abandonamos a nuestros muertos. Sí. No deberíamos hacerlo. Mira, no abandonamos a esta gente. Estamos aquí para asegurarnos de que no abandonen la ciudad. Pero la gente para la que trabajamos nos abandonaría si pensárselo dos veces. Y les viene bien. Mira, no estoy de acuerdo con todo lo que le dicen. Pero solo digo que es hora de abandonarnos a ellos. Si modelo ya no funciona, si somos listos, nos separaremos antes de que nos arrastre. ¡Que nos mate! Esa es traición. Esto que digo es sentido común. Mira a tu alrededor. No queda nada que salvar. Ni la JPS quiere salvar un Manhattan. ¿Qué tal no existe? Pero lo único que importa es el poder. El poder y la supervivencia. Estar acabados, pero yo no. Ni tú tampoco. No sé qué une la mierda. Creo que tenemos que modificar los términos de nuestro acuerdo. ¿Por qué, coronel? Hasta ahora ha funcionado perfectamente. Usted consigue el apoyo de mi gente y su equipo, con información con la que no se atrevía a soñar hace seis semanas. Yo consigo una base de operaciones, un lugar en lo que será el bando vencedor y uso ocasional de sus hombres de ser necesario. Y ya de paso, algún misil tierra-aire. ¿O ha olvidado lo del helicóptero de Brooklyn? Mi gente hizo el trabajo sucio de esa operación, Bliss, y eliminar al comandante veterano de The Division era tan importante para usted como para mí. Lo último que necesitamos es un veterano de The Division al mando de una segunda oleada de... Un segundo. Hay algo raro en la conexión. ¿Nos están escuchando? Eso parece. Corto la conexión. Pero... No lo entiendo. ¿No cree que hay ya suficientes virus en el ambiente? Es por la ventaja. Si consiguiera el kit básico de la gripe del dólar, este dinero mortal que creó alguien, ciertas personas van a ser mucho más reacias a intentar matarme. Una pistola es mucho mejor arma que un virus. No pienses a pequeña escala. Piensa en las posibilidades. Ya no hay infraestructuras médicas. Es como el viejo oeste, pero menos civilizado. La capacidad de liberar muerte segura en cualquier momento me pone en una posición de poder. Y controlar los ingredientes necesarios para una vacuna también. Así que puede que mate a más gente. ¿Quién se va a enterar? No es por matar. Es la amenaza de poder matar. Y darles la esperanza de que se pueden salvar. Según se está poniendo la situación ahí fuera, con todos esos grupos marcando su territorio en lo que antes era civilización, tiene bastante sentido guardarse un as en la manga.